Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud. Y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, saber observar y saber exigir buena arquitectura. Comparte conmigo, como de costumbre, nuestro coordinador de la unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano. Hoy nos enorgullece, Jesús, contar con la visita en este espacio de dos de nuestros más distinguidos profesores. El arquitecto Manuel de Lemos Suázaga y el arquitecto Javier L. Bonín Orozco. Ambos profesores comparten el curso del taller de urbanismo ARAT 402. Gracias por acompañarnos. Saludos, Manuel. Saludos, Javier. Saludos. Saludos, decano. En el día de hoy, Jesús, estaremos haciendo del programa una experiencia diferente porque queremos hablar de lo que está ocurriendo en la escuela, particularmente ahora que hemos llegado al término medio del semestre y de otras iniciativas que estamos teniendo en la escuela. En esta primera mitad estaremos hablando sobre qué está ocurriendo en este curso de urbanismo que hace unas semanas atrás me acerqué, me invitaron a una presentación y quedé impactado por el tema que ellos habían escogido, los profesores, y la pertinencia de este tema. Básicamente es un análisis de cómo se afectaría la zona metropolitana de San Juan, en este caso que es el área de estudio, de acuerdo al cambio climático y a cómo subirían los niveles del agua, los niveles del mar. Entonces, cómo la ciudad iría cambiando y qué desplazamientos habrían de ocurrir en la ciudad de aquí al 2100, al año 2100. Nos parece lejos, pero no es tan lejos. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto en lo que se refiere a la perspectiva histórica. Y los cambios aún serían dramáticos, impactando grandes, grandes grupos de la población y grandes sectores de nuestra principal área urbanizada, que es la capital de Puerto Rico, la ciudad de San Juan. Pero no quiero ocupar más tiempo y me gustaría que tanto el profesor Denemos como el profesor Bonin nos hablaran de cómo llegaron a este tema, cuáles fueron los intereses que lo motivaron y cómo se ha movido hasta el momento el semestre. Cualquiera de los dos, en el orden que ustedes prefieran. Manuel, Javier. Javier, Javier. Bueno, voy a empezar dando el trasfondo de por qué escogimos este tema para este semestre. Este es el curso de diseño urbano y queríamos crear conciencia y sobre todo establecer una clarísima relación entre el ejercicio de la arquitectura, el urbanismo y cambio climático. Como punto de trasfondo, los edificios, ¿verdad? Los edificios en el proceso de construcción, de la extracción de materiales, del ensamblaje de los materiales, etc. Y luego en la operación de los edificios, en la iluminación, el aire acondicionado o la calefacción en otros países. Pues todo el tema de la construcción es responsable de aproximadamente un 40% de la generación de gases de efecto invernadero. Así que, como disciplina o como profesión, tenemos una responsabilidad enorme sobre el cambio climático. Esto lo digo un poquito ahora con pena. En el último informe del Comité Internacional Intergubernamental de Cambio Climático, señalaron a los arquitectos como una de las profesiones que se estaba moviendo más lento en hacer modificaciones para ajustar su práctica, para minimizar el aumento en la producción de gases de invernadero. Así que la arquitectura tiene un rol importantísimo y escoger este tema, y esto lo hicimos simplemente para decir, ok, vamos a proyectarnos al futuro, donde ya vamos a ver unos efectos muy claros que van a afectar la ciudad. Y pues el más evidente en nosotros, por ser isla y porque es de los efectos que más va a afectar la humanidad, o por lo menos que más se conoce y que más se puede quizás, con alguna precisión, poder estimar, es la subida del nivel del mar. Nosotros utilizamos distintos modelos, adoptamos finalmente el modelo de la NOAA, del National Oceanic and Atmospheric Administration, que tiene unos mapas muy, muy fáciles de utilizar, son interactivos, donde uno escoge los lugares y la fecha, y le da el margen de cuánto puede ser esa subida de los niveles del mar. Escogimos el año 2100, porque es un número redondo, y porque lo que se proyecta para el 2100 en un escenario intermedio, no es ni el más bajito ni el más extremo. Hay una subida del nivel del mar en el área de Puerto Rico, en el área específicamente ahora de San Juan, de seis pies sobre el nivel existente. Y cuando uno proyecta esto en la zona alrededor del Caño Martín Peña, y cuando uno menciona Martín Peña, uno piensa mayormente en las comunidades del Caño, pero también incluye Puerto Nuevo, incluye Nuevo Centro de San Juan, incluye Santurce, está en el mismo corazón de San Juan, donde se juntan Santurce, Río Piedra, es una zona fundamental, hay hospitales, hay infraestructuras importantes, hay sistemas naturales importantes, así que era como que un sitio donde convergían tantos y tantos factores, que podía tener múltiples escenarios que nos sirvieran de... Si me permites interrumpirte un momento, porque me parece que estás dando datos que a muchas de las personas que nos están escuchando debe de sonar dramático. Estamos hablando de seis pies que estaría subiendo el mar, que se proyecta en un escenario intermedio, como tú mencionas. En el área de San Juan eso implica, como tú bien dices, un impacto mayor en todo lo que es el área que se puede ocupar y en todo lo que es la infraestructura de ese área. Seis pies en 78 años. Es interesante, sin embargo, es un cambio que no se ha visto en muchas de las personas que nos están escuchando, puede decir que no se ha visto con ese nivel de dramatismo en los pasados 72 años. Entonces, ¿a qué se puede atribuir esta aceleración de la subida del nivel del mar en un periodo tan corto que probablemente a niveles que la humanidad nunca antes en la historia, por lo menos en el registro de la historia, habíamos experimentado? No sé si tú... Yo creo que puedo mencionar dos factores que son muy influyentes, quizás los más importantes. Uno es el derretimiento de los polos. Nosotros decimos, bueno, yo no he notado tanto cambio en la temperatura global. Ahora mismo, después del Congreso de París y todos estos grupos estaban tratando de limitar el aumento en la temperatura del globo a 1.5 grados centígrados, ya se nos fue esa fecha y uno piensa, pero en esa cifra, esa meta, ya lo hemos excedido, pero uno dice, bueno, eso no suena tan dramático. Bueno, en los polos estamos hablando de que las fluctuaciones de temperaturas históricas, a lo que estamos viendo hoy, llega a 40 grados en algunas épocas del año. Nunca había habido las temperaturas tan calientes en todo el polo norte, desde la zona de Siberia, Groenlandia. Eso, pues, está provocando un derretimiento súper acelerado. En Antártica, en el polo sur, el desprendimiento de glaciares importantísimos, bloques de hielo importantísimos, se ha acelerado y esto es algo que preocupa a los científicos y en esto no hay certeza, pero los cambios están ocurriendo, se están acelerando exponencialmente. Esto obviamente implica unos movimientos, si se da este escenario, y como tú mencionas, es un escenario intermedio, o sea que incluso con escenarios de menor impacto, donde quizás los niveles que suban fueran menores, digamos, al grado del 50 o el 75% de esos seis pies, vamos a poner que todo cambie y que la situación no sea tan grave. Aún así, una subida de tres, de cuatro pies del nivel del mar es una subida significativa que va a implicar desplazamiento de la población. De hecho, hay un profesor de la Universidad de Tulane, precisamente, me parece, Manuel, que te lo había mencionado, que es el profesor Jesse Keenan, que fue el que acuñó un término que es Climate Gentrification, o sea, gentrificación climática, y trata precisamente de esto, de cómo se, por razones de clima, hay poblaciones que se van a estar moviendo de los bordes hacia el interior de la tierra, hacia niveles de terreno más elevado, y usualmente, como menciona él, estos frentes de mar es donde ubican las residencias de mayor valor y donde ubican las poblaciones de mayor ingreso per cápita, o sea, que estarían moviéndose hacia sectores de la ciudad que quizás no son tan atractivos al momento, pero que van a ser los que resten. Están entonces ustedes en el análisis del curso, anticipando, obviamente, y trabajando con esta condición del movimiento de población que estaría ocurriendo debido, obviamente, al alza de este nivel de mar. Eso es así, haciendo propuestas al respecto. Sí, Luis, déjame hablar un poquito de eso, porque lo interesante del área que escogimos en el Caño, es que ahí hay de todo. Hay áreas verdes, hay edificios de gobierno, hay viviendas de ingreso medio, hay grandes instituciones como el Banco Popular, y están las comunidades de Barrio Obrero, más las comunidades del Caño, que se van a ver afectadas grandemente. Pero todos van a estar bastante impactados, incluyendo, por ejemplo, el área financiera. Algo interesante que nosotros hemos visto, hemos hablado con personas, dueños de los edificios en Atorrey, y ellos en estos momentos están haciendo estos estudios para sus edificios. Están sacando infraestructura de los sótanos, de los edificios en Atorrey, y poniéndola en unos niveles más altos, con la bendición que en los años 60, la mayoría de esos edificios se hicieron pensando en el viejo concepto del nuevo centro, que eran aquellas plataformas y puentes conectándose a los distintos niveles. A esos niveles, ¿verdad? Y muchos de los edificios tienen sus entradas ya a 13, 14 pies sobre el nivel de las calles. Y ellos están, con proyectos como el Urban Hub, están visualizando eso, ¿verdad? Y en términos de las comunidades, nosotros estamos viendo el proyecto de la canalización del caño. ¿Qué es lo que va a resolver en los próximos 80 años? Porque es posible que lo que estén haciendo es básicamente un paliativo, y que las comunidades, gran parte de las comunidades, se van a inundar, sencillamente porque no tienen la capacidad, como un Ocean Park, por ejemplo, que tiene una bomba, que el gobierno todos los años invierte dinero para que no se inunde. Y yo creo que en un futuro le van a pasar esas bombas a los residentes, para que paguen, ¿verdad? Por mantenerla, pero ahí hay gente que tiene dinero para mantenerla, ¿verdad? Y no van a depender necesariamente del gobierno. Lo que tú hablas de gentrification, ¿verdad? Es real, porque el que tiene poder adquisitivo, el que tiene dinero, va a poder costear medidas heroicas a través de estos 80 años. Porque fíjate, otra cosa importante, nuestros estudiantes están mirando el 2100. Pero esto no va a ocurrir, como tú dices, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Poco a poco vamos a ir perdiendo. Es un proceso paulatino que se va a ir sintiendo y va a ir afectando. Va a ir afectando, y el que tiene dinero, pues va a hacer un rompeolas, va a hacer esto. Se me ocurre escuchándote que hay islas como, por ejemplo, las Bahamas, que son unas islas bien llanas que están con un alza del nivel del mar de seis pies. Estarían desapareciendo, básicamente serían islas que estarían desapareciendo. Y entonces quiero escucharlo acerca de cuál ha sido la aceptación por parte de los estudiantes, cuál ha sido la reacción, cuáles son las ideas que están surgiendo, cuáles son los niveles de creatividad ante un problema como este. Particularmente cuando ya, como bien dice Javier, se nos identifica a nosotros como una profesión que no está reaccionando a la velocidad que amerita a los cambios climáticos. Esto es una manera de hacerlos conscientes a ellos. O sea, ¿cuál es la experiencia con los estudiantes? Javier. Sí, yo diría que es una mezcla y tengo que introducir la palabra quizás de abrir los ojos, de de repente enfrentarse con unos escenarios que no se habían anticipado y que por supuesto la reacción inicial es un poquito de miedo, es un poquito de cómo nos movemos en este nuevo territorio. Algo que resultó muy interesante es que hemos puesto a los estudiantes en contacto con múltiples organizaciones que están bregando con este tema en el día a día, de forma real. Han participado de algunos jurados y yo creo que en ese sentido ha sido fantástico el que tengamos, esto no es algo tan teórico o tan especulativo, sino que hay todo un mecanismo y todo un grupo, un andamiaje montado para trabajar con esto. Así que en ese sentido, el mero hecho de que los estudiantes tengan la oportunidad de enfrentarse con un escenario como esto, yo creo que ya de por sí es un buen primer paso. ¿Cómo se responde a esto? Es muy difícil. Los estudiantes, yo creo, después me gustaría ver la reacción del profesor de Lemo, que entienden mejor cómo reaccionar a una situación como esta con arquitectura, y cuando me refiero con arquitectura, me refiero a la estructura de los edificios, la columna, las plataformas elevadas, etc. El gran reto, y es un reto para todos, es que con la subida del nivel del mar, perdemos la superficie en la que convivimos todos, el espacio público, donde los edificios se conectan a través del espacio público, a través de las calles, a través de las aceras. De repente, si todo eso se convierte en un campo inundado, entonces son las estructuras las que tienen que establecer los sistemas para conectar espacios públicos, los espacios de intercambio social, los espacios de convivencia. Te voy a tener que interrumpir, porque el tiempo de la primera mitad del programa se nos ha terminado, me gustaría que mantuvieras ese pensamiento contigo y pudiéramos recoger entonces, donde lo estamos dejando en la segunda mitad del programa, regresamos en unos minutos, tenemos que cumplir con los tiempos que nos establecen, pero regresamos en unos minutos. Bueno, gente, ahora vamos a tomar una pausa. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. No se retire nadie. Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos básicos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora, con la ayuda de la nueva tecnología, podrán vernos también, además de escucharnos por radio, podrán vernos también a través de las redes sociales. En esta segunda mitad continúa compartiendo conmigo, como siempre, nuestro coordinador de la unidad de historia y teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez, y como les dije en un principio, y aquellos que estuvieron con nosotros en la primera mitad, conocen que estuvimos compartiendo y siguen con nosotros el profesor Javier Bonin y el profesor Manuel Delemos. Ambos profesores de cursos avanzados de nuestros talleres de diseño, en este caso del taller de urbanismo. Estamos hablando sobre un tema interesantísimo que está relacionado al calentamiento global y particularmente a cómo se van a afectar nuestras ciudades y la ciudad de San Juan, algunos sectores de la ciudad de San Juan, con el alza en los niveles del mar. Nos estaba compartiendo el profesor Bonin que durante los próximos 78 años, es decir, de aquí al 2100, podemos anticipar un alza promedio de los niveles del mar de alrededor de seis pies, con las implicaciones que esto tiene en términos de áreas que ahora mismo están ocupadas y están habitadas y que posiblemente sean difíciles de ocupar o imposibles de habitar y provocando desplazamiento de la población y grandes afectaciones en nuestra infraestructura urbana. Pero habíamos dejado a Javier con un pensamiento, nos estaba mencionando de cosas que quizás no se visualizan, y es por ejemplo, estamos acostumbrados a la conexión a nivel de calle y acera, y todas esas conexiones son las primeras que se pierden, o sea, que quién se va a hacer responsable de la conexión de la ciudad y a qué nivel, porque vamos a tener todas esas áreas más bajas inundadas, en fin. Eso a modo de ilustración de algunas de las cosas que vamos a tener que enfrentar y que ellos están en su curso de diseño con nuestros estudiantes, tratando de anticipar y tratando de visualizar algún tipo de respuesta creativa y de solución a este problema que ciertamente, aunque no lo vemos hoy, vamos a tener que eventualmente enfrentarlo. Y con eso, Javier, no tomo más tiempo, por favor, continúa donde lo dejaste y síguenos compartiendo tu experiencia. Sí, gracias Decano, saludos a todos de nuevo. Sí, estaba diciendo de lo complejo del problema que enfrentamos, sobre todo cuando hablamos del espacio público, ese espacio común en el que la sociedad se desenvuelve, ¿verdad? No es solamente el espacio privado, sino todas estas conexiones que ocurren sobre el suelo, ¿verdad? Que es muy, muy complejo. Quizás debo resumir, y al principio había comentado que la estrategia que los estudiantes más rápido entienden y que quizás más fácil se puede es con arquitectura misma, con estructura, elevando estructuras, columnas, plataformas, etcétera. Pero quería mencionar tres estrategias básicas que introdujimos al principio del curso y es que, ¿cuál es la postura que vamos a adoptar ante esta nueva realidad, ¿verdad? Ante este cambio climático. Y una puede ser retroceder. Hablabas ahorita, Decano, de la cantidad de gente que vive en las costas. Y ciertamente, en Puerto Rico tenemos más de un 20% de la población que vive en estas zonas costeras que se van a ver afectadas. Pues una postura inicial, una estrategia, es retroceder. Otra puede ser defender. Y creo que tú mencionaste, o el profesor de Lemos mencionó, el tema del rompeola o de la muralla, que también los holandeses, por ejemplo, son expertos en el tema de defender, porque sus ciudades y sus poblados se encuentran bajo el nivel del mar. Y la otra sería adaptar. Así que los estudiantes han manejado estas tres estrategias para ir viendo cómo la combinan en resolver un problema, un problema que tiene un programa. Cada estudiante ha desarrollado un programa de qué es lo que va a proveer, cómo, cuánta vivienda, cuántos servicios, cuántas infraestructuras, etc. Es un candamiaje muy, muy complejo, interesantísimo, complejo y un poquito intimidante también. Claro, es curioso la estrategia de defender, porque quizás muchos de los que nos están escuchando no viven conscientes o no están conscientes de que hay ciudades enteras y países en ocasiones y regiones de países que están bajo los niveles de agua, que su área construida está bajo el nivel del agua. Eso, por ejemplo, se vio con el huracán Katrina y en el caso de New Orleans, en ese caso estamos hablando de un río, no de mar, pero estamos hablando de un nivel de agua que está muy superior al nivel de la superficie construida. De hecho, los levees se presentan casi que como murallas. Uno no percibe el agua desde la ciudad y tiene que subir o en un edificio alto, uno descubre que hay agua al otro lado. Y por lo tanto, hay tecnologías disponibles, los Países Bajos, y de ahí derivan su nombre, hay tecnologías disponibles para uno poder mantenerse seco, aun cuando, o poder mantenerse seco y libre de agua las áreas construidas y las áreas urbanizadas, aun cuando está uno, está ocurriendo a niveles inferiores a lo que es el nivel del agua, muchas veces mucho más inferior que los seis pies que estamos hablando aquí. El problema es creérnoslo, porque esta infraestructura no ocurre del día, de la noche al día. Por lo tanto, hay que construirlo, implica grandes, grandes inversiones que solamente con un convencimiento de que esto va a ocurrir o de que está ocurriendo es que se destinarían los recursos para construir esta infraestructura con las implicaciones que tiene, pérdidas de vista, pérdidas de atractivos y de amenidades a las que estamos acostumbrados en este momento. O sea que, con el tiempo a veces que nos toma a nosotros en este país nuestro reaccionar a las situaciones, aun cuando son una realidad ante nosotros, cuanto más puede ser, o cuanto más difícil puede ser el que reaccionemos a situaciones que hablamos que van a estar sucediendo en el futuro, pero que en realidad no la estamos percibiendo, no la estamos sufriendo, no todos nosotros al momento. Quisiera escuchar a Manuel acerca del curso y de esto mismo que nos está hablando Javier y de las alternativas que se están explorando dentro del curso para trabajar con esta situación tan crítica. Sí, interesantemente, pues empezamos trabajando en grupos de dos o tres estudiantes. Varios grupos exploraron la historia del área, la historia natural y la historia cultural del área. Después, cada distinto grupo trabajaron unos planes, mini planes maestros, donde ellos tenían que escoger esas alternativas que habló Javier, retroceder, proteger o adaptarse. Y tenían que estar claros que lo que presentaban como plan maestro cumplía con esa misión que ellos habían escogido. Ahora estamos en la etapa de proyectos individuales, donde tal vez en el 402 anteriormente, pues entrábamos a hacer el edificio en la guancha, el hotel en el centro del casco de Ponce. Lo que más yo creo que lo ha chocado a ellos es que la idea del arquitecto como, en este caso, la idea del arquitecto como solamente el diseñador del edificio es imposible. Ellos han tenido que hacer mini master plans de distintos vecindarios para poder, especialmente en los que tienen la alternativa de adaptarse, ¿verdad? De ellos hacer un mini master plan mientras están ya haciendo un esquemático de una estructura. Porque cuando te adaptas, gran parte de lo que tienes abajo, como dice el profesor Monning, está desapareciendo, ¿verdad? Y va a estar desapareciendo poco a poco. Si plantean, por ejemplo, una isla, pues yo les pregunto, ¿de dónde viene el relleno de esa isla? Pues lo discutimos y vemos, bueno, es que a través de estos 80 años va a haber muchas demoliciones. Y vamos a ir poco a poco, si estuviésemos, como tú dices, todos conscientes de que esto va a suceder. Sí, conscientes y convencidos y comprometidos con la solución, sí. Pues todas estas demoliciones podríamos estar creando ya los distintos niveles donde podemos mover infraestructura. Por ejemplo, el parque central se va a inundar. Pues qué hacemos con el natatorio, qué hacemos con todo eso, ¿verdad? Claro, claro. Pues vamos a ir demoliendo y vamos a, en vez de gastar dinero en llevarlo a algún sitio de la isla, vamos a ir creando estas islas futuras, ¿verdad? Claro, niveles más altos. Es curioso eso, aunque tenemos que entender que lo que va a pasar en estos 78 años quizás sigue pasando en los próximos 78. O sea, que hasta dónde vamos a llegar. Pero es curioso, es muy interesante lo que mencionas, Manuel, porque lo que estás diciendo es que el objeto arquitectónico no es suficiente para atender la complejidad del problema. Y que entonces tenemos que hacer sectores completos y de ahí que esto sea un problema que está atendiéndose en el curso de urbanismo. No sé si nuestro coordinador, Jesús Meléndez, tiene alguna pregunta o alguna intervención sobre este tema tan interesante. Sí, gracias, gracias por la oportunidad. Tengo muchas, pero ciertamente me fascinan algunos datos que realmente tienen que, nos ayudarían a movilizar la arquitectura no solamente como práctica, pero también como, cuál es la práctica pedagógica que se enseña a los estudiantes para enfrentarse a este futuro próximo. O sea, cuando el profesor Bonin dice, ok, la arquitectura es responsable de este 40% de los efectos en Bernadero, me hace pensar que desde el punto de vista histórico, el concepto de urbanización ahora mismo tiene que modificarse. O sea, desde la invención del término urbanización en el siglo XIX con el Fonso Sardá significa que la urbanización se ha convertido en territorio. Ahora, con el cambio climático y la altura del océano va reduciendo ese territorio. Yo me pregunto a nivel pedagógico, eso lo puede contestar el profesor Bonin o Delemos. ¿Cuáles son estas herramientas, ya sean análogas o digitales, que están utilizando los estudiantes para probar estas condiciones? Porque significa que hay que proponer un nuevo modelo de urbanización, un nuevo esquema para retroceder, defender o adaptar, que yo creo que sería el aceptable, porque involucra la modificación de la infraestructura. O sea, tendríamos que casi que tener control sobre el territorio. O sea, me gustaría saber cuáles son esas herramientas, si es que hay alguna o posibles invenciones de estrategias que estén utilizando, descubrieron los estudiantes en el estudio de diseño. Javier. Javier, estás en mí. Perdón, sí, sí, perdón, es que estaba con el micrófono apagado. No, que es una pregunta muy difícil, yo diría, muy compleja, porque abarca muchísimas cosas. Yo pienso que la primera, y mencionó el profesor Delemos, los trabajos iniciales que hicimos, que era estudiar la historia natural, la historia cultural. Yo creo que lo primero es repensar nuestra relación con la naturaleza. Esto se le está dando muy duro desde hace poquito, en realidad, uno podría decir que estas corrientes empezaron en los años 60, con Design with Nature, tratando de proponer una forma distinta de urbanizar el territorio, tomando en consideración los sistemas naturales, etc. Ciertamente esa. Otras pueden ser los materiales. El hormigón, la producción del hormigón y del acero son de los principales responsables de que la huella de carbón de los edificios sea tan enorme. Esto involucra a mucha gente, muchos sistemas, muchas tecnologías. En Estados Unidos, cada vez se le da más duro al tema de los bosques sustentables y han desarrollado formas de hacer rascacielos de madera, que son a prueba de fuego, etc. Aquí tendremos que mirar nuestro tema en el ambiente tropical y los problemas de insectos que tenemos y todo, termitas, etc. ¿Cuáles serían los materiales que mejor podríamos utilizar nosotros o que tendríamos que desarrollar? Un tema que también aquí está un poco, es un híbrido, una postura que tenemos que cada vez abrazar con mayor seriedad y que la escuela creo que está haciendo un gran trabajo en eso, es el readaptar los edificios existentes, evitar siempre que sea posible la nueva edificación o la demolición y edificar nuevo. Aquí lo que pasa es que estamos perdiendo un territorio grande. Como uno readaptando lo que se está perdiendo, etc. Es complicadísimo e interesantísimo al mismo tiempo, porque abarca tantos ángulos de la profesión y tantas disciplinas que se envuelven en la producción de la ciudad, de la arquitectura de la ciudad. Sí, es interesante. Yo creo que hay muchas personas que no están conscientes que en una adaptación o una restauración de un edificio existente, hay detrás de esto una gran aportación de sustentabilidad. Es un gesto de sustentabilidad importantísimo que muchas personas no lo aprecian. No sé si Manuel tienes algo que añadir a la pregunta que hizo. Sí, eso mismo de sustentabilidad en términos de, le estamos haciendo a los estudiantes estar bien conscientes de los edificios que se van a quedar, que se van a reutilizar y que tienen que integrar a sus planes maestros, ¿verdad? No es tabulo a raza, ¿verdad? Ellos tienen que siempre, sea en el área Tres Momitas, que está la Universidad Interamericana, la Escuela de Leyes, que es un edificio que no se va a inundar, que está trepado como en una plataforma, pues ellos tienen que vivir con eso. Lo mismo en el área de Torrey, lo mismo en algunas de las calles y edificios cerca de Sagrado Corazón, donde el caño se une ahí, ¿verdad? Donde está el Walgreens, digo, el CVS, y la estación del tren urbano. Hay edificios ahí, el de Henry Clombe, lo tienen que mantener, integrarlos a sus planes maestros, los que están interviniendo en esas áreas, ¿verdad? Y lo mismo en la parte de, como dice el profesor Bonin, de vivir con la naturaleza. La naturaleza de esas áreas de aquí a 80 años es posible que sea distinta. Hay ciertos cambios que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? En el caño de Martín Peña hay cocodrilos. Si pasa como las iguanas, que en 20 años han corrido por todo Puerto Rico, ¿qué va a pasar con el caño de Martín Peña cuando sea más grande, más natural? Pues hasta de eso hemos hablado, de los tipos de automóviles, que van a hacer menos. Ellos están conscientes de que van a hacer menos. Ciertamente es un escenario tan difícil de anticipar, pero es un escenario que aparentemente es cierto. O sea que yo tengo que agradecer que ustedes lo hayan traído a la atención de nuestros estudiantes y a la atención de la escuela y nos hayan involucrado en este proceso de prever qué es lo que podemos hacer. Después de todo, eso es lo que hace el arquitecto y eso es lo que hace la arquitectura, que es anticipar circunstancias. Y ya era hora que nosotros nos envolviéramos en este tipo de temas y yo nuevamente los felicito y les agradezco el grado de sensibilidad que tuvieron al escoger el tema para este curso. El programa no da para más. Este ha sido el programa por hoy. Se nos agotó el tiempo. Yo quiero agradecerles a ustedes dos su participación. Agradecer siempre el apoyo del arquitecto Jesús Meléndez, nuestro coordinador de la unidad de teoría e historia, y agradecer a la Pontificia Universidad Católica por el apoyo en este programa. Recuerden, todos los que nos están escuchando, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias por haber permanecido con nosotros durante toda esta hora. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y les deseo a todos una feliz semana llena de bendiciones. Gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Arquitectura en Blanco y Negro es un tarifo de sorrow. Vamos a seguir. Arquitectura en Blanco y Reyes de Venezuela. Escríbenos a la idea Karena enングle